El peor error de mi vida Fue haberte dado otra oportunidad Sabiendo las consecuencias Que le ibas a causar a mi corazón No vas a cambiar No Romántico Para tu corazón Llegó para ti Llegó, llegó Willy Rosa Llegó para bailar Willy Rosa Llegó para cantar Willy Rosa San, San, San Matriado Baila, baila Mamita rica Cada vez que me pedís perdón Yo te creí Cada vez que llorabas amor Pensé que era por mí Cada lágrima de ti, de ti me lo creí ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar, lo sé Yo ya no te creo, yo ya no te quiero Todo olvidé por ti ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo, mi valioso tiempo Le engañaste a mi corazón Con tu dulce apariencia Con tus lágrimas de cocodrilo No, no Toda la soltera con las manos arriba De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Y las solteras decimos Soy soltero, yo soy del pueblo Soy soltero, soy para el pueblo Cada vez que me pedís perdón, yo te creí Cada vez que llorabas amor, pensé que era por mí Cada lágrima de ti, de ti me lo creí ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar, lo sé Lo sé Yo ya no te creo, yo ya no te quiero Todo olvidé por ti ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Mi valioso tiempo No volveré a caer en tus mentiras En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá Pero puedo seguir No volveré a caer en tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá Pero no puedo seguir Pero no puedo seguir Para mis amigos en Brasil Argentina Chile Perú España Te voy a enseñar como el país Ricky y dosis en la vida Willy rojas para bailar Willy rojas para gozar Willy rojas para gozar Willy rojas para bailar Willy rojas para bailar Este pasito se baila así Este pasito se goza así Este pasito se baila así Este pasito se baila así Bacán Records Papucho Internacional Romántico Regreso Así